¿Hay más documentos? Se puede observarse también que se observan las caletas Y esta parte, mira Ahí está Ahora suéltalo, suéltalo, suéltalo como está topado Mira, como se encuentra Acondicionada Jefe, dame un mes de trabajo Sí Esta parte Las caletas están acondicionadas Y las pequeñas puertas con que hayan acondicionado Trato, la linterna ¿Qué dos? ¿200? Sí, porque estamos... 6 7 24 37 13 13 14 14 Esta tiene buena... 6 3 23 23 23 23 23 24 Mira esa cruz Mira la forma de cruz En Bolivia hay alguna cruz así En algún cerro o algo En algún... En el que sepa atranar En algún cerro Ahí vamos a estar dando ya Aquí se ve loco 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 Aquí se ve loco